Caminando bajo la lluvia en un día gris Imaginando como ser y como hacerte muy feliz Así soy yo Siempre voy de un lado a otro con mis sueños al hombro Y ante la verdad y ante el amor aún me asombro Amo la libertad, amo la soledad, así soy yo Mejor que nadie, tú lo debes saber Mejor que nadie, conoces todo mi ser Mejor que nadie, me sabes comprender Recorre tu cuerpo a besos, qué tierno paisaje Compartiendo sentimientos, pensamientos y un lenguaje Siempre voy de un lado a otro con mis sueños al hombro Y ante la verdad y ante el amor aún me asombro Amo la libertad, amo la soledad, así soy yo Mejor que nadie, tú lo debes saber Mejor que nadie, conoces todo mi ser Mejor que nadie, mejor que nadie Me cookin' night Me cookin' night